He los pies en mis sueños y vi que pude volar y decir una verdad. Otra vez en la fresca mañana despidiendo las sombras, las que me dieron fuerza me abrigan y se van, y se van. Debo hacer cuando pueda llegar a un nuevo encuentro, un claro amanecer de que son, promesas que se van, que se van. ¡Gracias! 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 en la caramera